Y mira, ponele ni 10 minutos, es mucho 10 minutos, porque desde que él me empezó a agredir a mí, fue muy rápido. Yo entré adentro, salí, me fui a la calle y él ya me dio los disparos, corrió y ya le dio los disparos a la vecina. ¿Él ya le había avisado a usted que iba a hacer algo como eso? Claro, él siempre me decía que me iba a matar, siempre. Y no solo a mí, le decía a mis hijos, le decía a mi sobrino. Pero bueno, uno no cree hasta que pase. ¿Cuántos años de relación, 20? No, ahí te equivocaste, 29 años de relación. Pero, ¿de los 29 años hubo violencia, maltratos y demás? En los primeros años... Muchas veces está el, no, perdón, nunca más lo voy a hacer, te pido disculpas. Era siempre el perdón, el perdón, bueno, yo le perdonaba por los hijos. Porque hay una familia detrás de todo, ¿no? Están los chicos. Y como yo soy una persona muy criada a la antigua, entonces yo tengo que estar con el padre de mis hijos. Entonces, él le perdonaba. Pero después salía haciendo cosas peores. Lo sacaban de la casa, con restricción de hogar, él volvía. Y cada vez era peor. Y bueno, hasta que cumplió lo que dijo que iba a hacer, cumplió.